y tal amigos sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal inversiones seré bienvenidos a nuestra información para este día lunes 21 de agosto año 2023 antes de iniciar con nuestra información como de costumbre vamos a darle gracias a dios por un nuevo día más de vida una nueva semana que nos regala y pedirle para todos ustedes lluvia de bendiciones para que todo salga a la perfección o como él lo desee para cada uno de nosotros el día de ayer pues nuestra información como siempre acertada gracias a dios porque sin él no somos nada estuvimos dando muchos aciertos como siempre les digo pendiente con esta lotería loto activo rd en nuestro grupo vip tuvimos dos números tenemos una nueva dinámica estamos dando dos números para jugar con muchas más fuerzas o sea son los números que más me gustan no quiere decir que los otros dos no me gusten ayer indicamos el pescado que aquí de manera abierta al final les dije hasta yo lo voy a estar jugando les he dicho esta información tiene validez para loto activo rd loto activo venezuela y la granjita y les he dicho también si tienen que escoger dos preferiblemente sería las dos loto activo rd y el venezuela allí en loto activo rd el número 26 vaca estuvo saliendo para que ganaran todos nuestros suscriptores y el número 33 pescado a última hora en el último sorteo de la tierra de estuvo reventando yo les dije que él hasta yo lo iba a jugar así que bueno gracias a dios estuvimos acertando los dos numeritos que les dije que es jugarán con mucha más fuerza por esta lotería que se los vivos los vivos siempre recalcando jugarla prestar la atención loto activo rd muchísimos aciertos por allá también el número 17 pago que lo dimos aquí abierto salió por allá el número 21 gallo salió dos veces en esa lotería también salió pues en la lotería de venezuela como es la granjita el gallo y también tuvimos el acierto que les dije que me gustaba muchísimo con muchísima fe para salir en venezuela como fue este número 9 águila número 9 águila también salió en los activo rd para que vean como los numeritos salen por todas las loterías que nosotros indicamos otro número de la suscripción vip fueron tres números de la suscripción vip el número 24 la iguana también salió así que mañana con más calma si dios lo quiere y tenemos luz tenemos internet porque muchas veces por mantenimiento en la zona nos quitan el internet prometemos un vídeo y no lo podemos hacer pero no hace quedar mal por sea sea por la luz por internet porque ustedes saben que vivimos en países subdesarrollados y eso es normal que ocurra así que bueno si dios nos tiene acá con luz con internet vamos a estar haciendo un vídeo y cristian les va a estar dando va a estar dando un regalo recuerden que el último regalo de él fueron la ballena y el delfín y salieron cuatro veces para que ustedes cobraran con la información de él antes ya también lo había regalado el otro vídeo el venado también salió el venado hasta ahora muchachito va acertado en su información así que esperamos tenerlo para acá el día de mañana ok el día mañana no pues hoy lunes este vídeo para el lunes hoy lunes vamos a iniciar entonces con el 7 perico número 7 perico el número que me gusta mucho para este día es este número 7 perico también nos gusta mucho el número 17 pavos que ayer lo indicamos lo volvemos a repetir salió por lo tu activo rd lo esperamos en venezuela lo tu activo o la granjita y bueno también lo tu activo rd puede estar repitiendo seguimos con el 20 el cochino y continuamos con el número 14 símbolo de la paz número que estuvo perdido animal que estuvo encerrado en la granja toda la semana la semana esperemos que lo dejen que dejen volar para que todos ustedes puedan ganar con este número 14 y vamos a continuar con el número 33 pescado y esta vez lo vamos a esperar en venezuela en venezuela pero ustedes saben pues por dónde puede salir también por lo tu activo rd nuevamente ok seguimos con el número 16 oso número 16 oso seguimos con otro numerito perdido perdido como lo es el 31 lapas esperemos que lo dejen salir esta semana de la granja continuamos con el número 30 el caimán y seguimos con el número 26 vaca número 26 vaca para estar saliendo también perdón perdón para estar saliendo mañana mañana hoy lunes pues hoy lunes y vamos a finalizar con un numerito que les están regalando de manera especial como lo es el número 11 número 11 11 el gato el 11 gato y compadre gato saludo para él bueno con ese numerito vamos a finalizar el día de hoy nuestra información no siendo más foro por el momento estaremos viendo en una próxima oportunidad si dios lo permite